muy buenas bienvenidos al canal en el vídeo de hoy os traigo contenido para el juego call of duty mobile el código finaliza en 23 días hoy estamos a día 28 de noviembre de 2023 así que tenemos 23 días para canjear este código o si no caducará nos dice que termina el 21 de diciembre de 2023 vamos a darle aquí para que nos den el código ya sabéis es un código de un solo uso así que la primera persona que coja el código lo ingrese los detalles que vamos a leer a continuación va a ser la persona que se pueda quedar y disfrutar de este contenido su juego como digo siempre estaría muy agradecido de que la persona que se quede con el contenido pusiera un comentario en la caja de comentarios dándolas gracias por haberse podido quedar con el código así los demás usuarios que quieran canjearlo a la vez que lo hacen puedan ver en la caja de comentarios si alguien lo ha canjeado ya con anterioridad vale avisaros de que todos estos vídeos de códigos y juegos gratis que estamos subiendo lo voy a subir con 12 días de antelación para la gente que se una al canal tenéis aquí el botón de la función unirse y toda la gente que se una tendrá cesa anticipado 12 días antes a este tipo de vídeos de códigos y juegos que estamos regalando así que nada dicho esto volvemos aquí y nos dice para canjear el código el código lo tenemos aquí es este que sale aquí y nos dice encuentra tu identificación identificación única de usuario uide visita el centro de canjes de call of duty mobile e ingresa la información requerida en esta página que tenemos aquí vamos a subrayarla para que la veáis bien vale y nos dice una vez que hayas hecho el canje inicia sesión en call of duty mobile y tus premios te llegarán en el correo del juego vamos a echar para atrás para que veáis otra vez la metralleta que nos van a dar es una m 13 pone confía en la magia negra con el plano de arma épico hechizo de brujo para el m 13 y ya sabéis tenéis hasta el día 21 creo que hemos leído no si no caducará el código así que nada no vamos a alargar mucho más el vídeo os dejo como siempre por aquí nuestro código de creador por si realizáis alguna compra dentro de la tienda de pique m store estaría muy agradecido de que me apoyaréis con este código que os dejo en pantalla también si jugáis al juego fortnite y vais a realizar alguna compra dentro del juego que cueste pavos ya sea sea el pase de batalla una skin un gesto cualquier cosa que cueste pavos en el juego fortnite estaría muy agradecido de que me apoyaréis con este código que os esté dejando aquí así que nada dicho esto si te ha gustado el vídeo la información ya sabes dale a like suscríbete y comparte para ayudarme a crecer muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós